Música Rodeado de vegetación en la costa del océano pacífico Este es un hotel relajante que ocupa bungalows rústicos con techos de paja y pilotes Y quiero compartirles a todos ustedes que se encuentra a 10 kilómetros de la playa oestero Jaltepeque Y a 33 kilómetros del aeropuerto internacional de El Salvador Cuenta con 8 bungalows sencillos con acceso a internet, con TV de pantalla plana y agua caliente Algunas áreas amigos tienen también lo que son comedor, áreas separadas, algunas zonas verdes Y otras áreas incluyen también áreas de dormir en el entrepiso Música 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 Y también dentro de los servicios básicos de este hotel están incluidos un área de bar Una terraza y una piscina totalmente con la capacidad necesaria para albergar a las 25 personas que visitan Tortuga Village Visitas guiadas y actividades acuáticas disponibles en la zona Como les mencionaba anteriormente, también un acceso completo a la playa Con una vista totalmente relajante y unas olas de carácter no muy fuerte, de carácter suave Para que usted también venga a extender su petate, venga a extender su toalla Venga también y coloque sus sillas y cómodamente disfrute de un maravilloso coco Que es lo que la mayoría de visitantes en El Salvador buscan durante la temporada de verano Así que ya sabes, si deseas visitar Tortuga Village Tienes una opción para pasarla totalmente relajado, totalmente fresco En las habitaciones que están disponibles Comentarles a todos ustedes que el hotel tiene una capacidad para 25 personas Y eso lo hace también algo muy interesante que me encantó muchísimo Porque tienes un contacto más privado Te invito también a que puedas buscar en cualquiera de las plataformas de internet Como Expedia, Booking, Trivago, entre otras Las diferentes ofertas que ofrece también Tortuga Village Ya que por temporadas esto también se mantiene con algunos precios totalmente bajos Totalmente adecuados a tu bolsillo Y por supuesto considerables para poder pasar una noche Para poder pasar un día maravilloso En compañía de la persona con quien tú dispongas viajar ¡Suscríbete al canal! Algunos amigos me estaban preguntando con quien me he venido a pasear acá a este lugar Con quien he venido a compartir una maravillosa estancia Bueno, les voy a dar el secreto Me vine otra vez con mi novia Y como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ahora sí, les vamos a presentar a la novia A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, vaya, hasta les voy a mostrar su almohada Así que nos encontramos acá con la Chichu visitándolo Y vamos a conocer cómo son las opciones de turismo que hay disponibles acá en este hotel ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, mira, un maravilloso corazón, ¿eh? Bueno, este es el corazón que yo le entrego a Ashley, que es mi corazón ¿Cómo? Su corazón es mi corazón Ah, vaya, pues está bien ¡Ja, ja, ja, ja! Así que estamos aquí con la Chichu Bichu Esperando que la pasemos morito Que le guste el lugar Y que por supuesto compartamos con todos ustedes Unas nuevas experiencias hoteleras acá en la región salvadoreña Hay piscinas y playas ¿Qué más? Mi comida ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos entonces Chichu al siguiente video Bueno y me encuentro con un amigo muy especial de Rutas Turísticas Molina Que es un guía certificado para que nos brinda información acerca de qué se puede hacer acá visitando Tortuga Village ¿Qué tal mi estimado amigo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Buenos días para todos Buenos días para todos los suscriptores de Trabagando Vlogs Acá nomás mostrándoles un poco de la belleza que se tiene en Costa del Sol Mi nombre es Felipe Molina, represento a Rutas Acuáticas Nosotros somos las personas encargadas de promover los servicios de Tour en Lancha por el Estero Jaltepeque Lo que son paseos acuáticos Para que puedan disfrutar y conocer un poco más, como repito, de lo que es El Salvador Y la belleza natural que posee el Estero Jaltepeque Nosotros manejamos diferentes rutas turísticas Teniendo en cuenta lo que es el Tour de una hora El Tour de las dos horas Donde pueden disfrutar de conocer las diferentes islas Como Cordoncillo, Tazajera El área extensa de los manglares Que están catalogados entre los más altos y extensos a nivel centroamericano La Bocana Cordoncillo Que es la segunda más grande de El Salvador Una flota de veleros internacionales Que nos visitan de Canadá y Estados Unidos Y un banco de arena Que es el atractivo turístico Para que puedan disfrutar de bañarse Al centro del Estero Jaltepeque Con el nivel del agua a la cintura Es como una piscina natural De agua salada, sin corriente, de agua y sin oleaje Les hacemos la atenta invitación Para que puedan venir y disfrutar Un poco más de lo que es el área Acá en El Salvador, en Costa del Sol ¿Qué es lo recomendable para cuando nos vayamos a una lancha? Nosotros siempre les recomendamos a nuestros turistas Que lleven ropa adecuada de baño Toallas, su cámara digital o de video Para poderse traer los lindos recuerdos de lo que es el área Un bloqueador solar o ya sea bronceador Eso es lo que máximamente necesitan ¿Alguna página web o alguna fanpage Con la que cuente rutas acuáticas Molina Para mayor información? Claro que sí, tenemos nuestra fanpage Nos pueden buscar como rutas acuáticas Molina En Facebook, nuestra fanpage Rutas acuáticas Molina Estaríamos a su orden por cualquier consulta Un placer el haber hecho contacto con usted Gracias por la información Esperamos que algún amigo que tenga dudas al respecto Pues nos pueda contactar Para brindarle toda la información que necesitan A través de este blog, ¿verdad? Mi estimado señor Molina Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a usted, Pedro Bendiciones, es un trabajo Y pues siga adelante Mi experiencia totalmente relajante Me gustó mucho el tema Que no se escuchaba mayor ruido No se escuchaba más que el sonido de las olas Durante toda la noche Un sonido totalmente relajante Totalmente fresco Como lo hemos venido mencionando También en el video anterior Donde visitamos en el blog número uno El Royal de Cameron También hay puntos que no son del todo gratos Pero también como toda cara bonita También hay una espinilla Que te hace por ahí decir ¡Ay! Esto no está del todo bien Vamos a conocer Cuáles fueron los detallitos Que consideramos Para todos ustedes que ven este video No están del todo bien en el lugar Y que posiblemente puedan mejorar De acorde al paso del tiempo Esperamos que ustedes lo puedan considerar también Para su próxima visita Y a la hora de que puedan hacer cualquier reservación De Tortuga Village Vamos a ver Que es lo que encontramos Y que es lo que no nos gustó Vamos a iniciar por el punto número uno ¿Verdad? El punto número uno Mis estimados amigos Y esto es como el afán De poder mejorar el servicio Y poder también tener Una expectativa totalmente diferente La capacidad de albergue de este hotel Equivale a 25 personas Por lo que tú No tienes que preocuparte Que vayas a encontrar A muchos veraniantes A muchos turistas en esta zona Ya que Ya que La capacidad es bastante limitada Y por ser un hotel boutique El uso de las instalaciones Es totalmente Con accesos reservados Accesos privados Y por supuesto Vas a disfrutar De toda una gama de opciones En cuestiones de turismo La opción número dos Es que bueno Por pequeñas situaciones No te vaya a pasar Lo mismo que viví esta mañana Durante me estaba afeitando El uso del agua Este Técnicamente En la instalación del bungalow Donde yo me encuentro El agua tiene un sabor Así a sal de mar Por lo que te voy a mencionar Lo siguiente Para la ocasión En que te toque cepillarte Los dientes En la que tengas que limpiar Tu boca Te sugiero de que tengas A la mano Una botella de agua Purificada Una botella de agua Ya procesada Que puedas adquirir Ya sea en el restaurante O la puedas traer también Dentro de tus accesorios De viaje Otra recomendación Para que puedas Tratar de estar Cómodamente En las instalaciones Del bungalow Es que te traigas Tu repelente Para mosquitos Tu repelente Para zancudos Ya que así Vas a disfrutar También de un momento Tranquilo Porque Hay un festín De mosquitos Hay un festín De zancudos Y esto Mis estimados amigos Es un tema Bastante incontrolable Por el detalle De que estamos En una zona Bastante ecológica Y también Hay una zona Verde En abundancia Así que Esa es una de las razones Por las que también Ustedes tienen que cuidar Su piel Trayéndose un repelente Para los zancudos O para los mosquitos Y a través de la plataforma De Trabagando Vlogs En Youtube Te invito a que te suscribas Y que puedas compartir También estos lugares Para todos aquellos amigos Que están teniendo en cuenta Venir a visitar Nuestro país El Salvador Estaremos también Compartiendoles Nuevas opciones Hoteleras En las orillas De la playa De la costa salvadoreña De la costa pacífica Soy Pedro Figueroa Espero que te haya gustado Este video Y por supuesto Como ya lo hemos venido diciendo La intención De compartirles Estas experiencias Es para que a la hora Que ustedes vengan A visitar el país Consideren esos puntos Y puedan pasar Pues una maravillosa Estancia Durante su visita Nos vemos en un próximo video Soy Pedro Figueroa Gracias por haber estado Conectados Nos vemos Más adelante Chau Chau